¿Qué dice mi gente? Soy su amigo Gray Muñoz, listo para presentar esta canción Va a dedicar para mi gente bonita de Valparaíso, Zacatecas, sí señor Para todos los rancheros de Zacatecas, que ya por nombre El Ranchero Dice, suena más o menos así, espero les gusta Ranchero, soy yo, soy nacido en Zacatecas, cien por ciento mexicano Soy amigo, soy sincero y sigo de ejemplos que mis padres me han dado Me enseñaron el valor de la humildad, por mi cuenta aprendí a no ser dejado Mi sangre, de campo, soy de muy buena madera y yo a nada me le rajo Por abajo de sol, sol, de rancho, las montas de mi vallón Por las noches de alabanza me acompañan, las muchachas más bonitas ya llegaron Disfruto de los andos, las charreadas y carreras de caballo En el rey se me dan, choco a las calles, en mi che llene del año Disfruto de la vida y de los placeres con el dinero que gano Las mujeres, las parrandas y cervezas Tío Chuy, son mi vida, son mi vicio y no me rajo Cuando hay gente de Valparaíso, Zacatecas, papá amor Esto es su amigo Gray Muñoz, mamá para que me sepan Los gallos, mi vida Los pales que son testigos de cuantos mal arrituados A las patas son un gallo, no me importa, ya sea un giro en Colorado Y tumbando toros en un coleadero Los charros me dicen que no soy maniado Disfruto de los andos, las charreadas y carreras de caballo En el rey se me dan, choco a las calles, en mi che llene del año Disfruto de la vida y de los placeres con el dinero que gano Las mujeres, las parrandas y cervezas Son mi vida, son mi vicio y no me rajo Bendiciones Ánimo Saludos